Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com Soho Brand Studio YDWBackdrops.com Sergio creció en el seno de una familia de clase media trabajadora, entre carretes de foto, una cámara de video de 8 milímetros, cintas VHS y discos de vinilo en uno de los barrios más conflictivos de Málaga, España. Estudió ramas tecnológicas, sin embargo, desde pequeño siempre sintió una clara inclinación por las disciplinas artísticas. La gran influencia de los clásicos del cine y la música del rock de vieja escuela están muy presentes en su estilo cinematográfico. Desde entonces, todo lo que hace, cada tarea, cada proyecto, lo hace con la idea de conseguir el mejor resultado posible cuando se trata de contar historias. Dicen que los artistas tienen cierta sensibilidad, sin embargo, Sergio no se considera artista, pero sí sensible. Y es esa sensibilidad la herramienta que utiliza para dar vida a cada proyecto que desempeña. Para Sergio, la autoexigencia es la virtud para conseguir todo lo que se desee, hasta en condiciones complicadas. Fue muy introvertido hasta que entró en la universidad y este rasgo tuvo, sin embargo, su lado positivo. Le enseñó a escuchar lo que los demás necesitan y lo que tienen que decir. Esto es Sin Marcas de Agua Podcast. Bienvenido, Sergio Deblas, creador audiovisual. Acá tenemos un súper invitado especial, que es un gran amigo contacto que hice en Barcelona y bueno, se convirtió en parte de mi grupo selecto. Voy a decirlo así, es Sergio Deblas. Bueno, como les dije, él está en Barcelona, es videógrafo, es fotógrafo, es súper profesional, es excelente, es creativo. Y bueno, hola Sergio, bienvenido a Sin Marcas de Agua Podcast. Gracias por aceptar la invitación, ¿cómo te va? Muy buena, muchas gracias a ti por invitarme. Bien, vamos bien, vamos haciendo, vamos tirando. A ver, Sergio, cuéntanos un poco acerca de ti, porque yo conté un poquito en la bio, describiendo quién eras tú, quién es el invitado. Pero con tus propias palabras, cuéntanos a qué te dedicas, cómo empezaste, cómo se inició todo para ti en el mundo del video y la fotografía. Bueno, a ver, yo soy, como diría multidisciplinar, yo soy fotógrafo, soy videógrafo, editor de vídeo, retocador de fotos. No me gusta decir, bueno, ya sabes también que tengo un canal de YouTube donde enseño fotografía. No me gusta decir que soy creado de contenido, yo me considero más creado visual, da igual, independiente el orden de, si fotógrafo, videógrafo, editor, retocador, da igual. A mí lo que me gusta es crear cosas, me da igual el medio que utilice, me da igual que utilice la fotografía, que utilice el vídeo, que utilice la edición. A mí lo que me gusta es crear cosas. Y bueno, pues empecé de pequeñito, lo típico con la, me regalaron una cámara de foto pequeñita en mi comunión. Y con eso iba haciendo mi foto y la cámara que había en la familia, lo típico que, bueno, hoy en día, ¿no? Pero antes sí, había siempre una cámara pequeñita de carrete en la familia, esa es la que se utiliza para las vacaciones, para los cumpleaños y demás. Y luego en casa siempre he recordado que mi padre tenía una cámara de vídeo, súper rara además, porque no era la típica hándicam de una mano. Era una cámara así como horizontal, como si fuesen unos prismáticos. Y esa cámara, yo no sé cómo no se rompió del uso, porque, ya digo, constantemente allí donde íbamos, fuese de vacaciones, fuese a hacer una escapada donde fuera, porque cuando yo era pequeño las vacaciones no eran como hoy día, ¿no? Que cogí y te vas de viaje por allí, o sea, tú cogías el coche y la vacación era o irte con una tienda de campaña a la montaña o a la playa y ahí pasabas el verano. Y ya te digo, siempre estaba con nosotros la cámara de vídeo esa y siempre se la intentaba coger a mi padre, porque claro, en aquello entonces era una cosa como que hoy día estamos acostumbrados, pero por aquello entonces era una cosa que llamaba mucho la atención y camarita de fotos sí que tenía casi todo el mundo en casa, pero una cámara de vídeo no, entonces aprovechaba siempre que podía. Y bueno, atesorando recuerdos y todo eso, ¿y qué era lo primero que te llamaba la atención? Por ejemplo, con la cámara fotográfica, ¿a qué le hacías fotos normalmente? Uy, bueno, normalmente la hacía entre a la familia, a los hermanos, a mis padres, a mis primos, y si no, pues lo típico, cuando ibas de vacaciones, pues a paisajes, a los monumentos que te encontrabas por ahí, a la naturaleza, a los objetivos, o sea, lo típico cuando eres pequeñito que haces fotos, pues allí donde vas, pues mira y disparas, sin sentido ninguno tampoco, tampoco por ello entonces no te planteas muchas cosas, simplemente mira, dispara y se acabó. ¿Y cuándo decides que esto sería lo que querías hacer para tu vida? Uy, ¿cuándo fue eso? O sea, yo sí que siempre he tenido presente el, o sea, yo de pequeñito siempre he tenido, como te diría, una vocación artística. Yo de pequeño dibujaba también, pero eran otros tiempos, ¿vale? Y por aquello entonces te decía lo típico de que con eso no vas a llegar a nada, con eso no te vas a ganar la vida, búscate un trabajo de verdad, ¿no? O sea, estudia algo de provecho, que decía, ¿no? Estudia algo de provecho. Y entonces por ahí como que te limitaban un poco. Si a tu pequeñito tú no le puedes decir a un niño, no, esto no, ¿sabes? Búscate algo de provecho porque hoy en día mira cuánta gente ganándose la vida haciendo vídeos en YouTube, por ejemplo, o en TikTok, ¿no? O donde sea. Sí, nuestros padres no nos decían cosas así como que búscate algo que te haga feliz y no algo que te dé plata. Exactamente. Entonces eso, ¿no? Que ya digo, yo de pequeño tenía una vocación siempre como artística y siempre he tenido una cámara de fotos cerca en la familia y cuando fue avanzando la tecnología, pues siempre iba mejorando esa cámara, ¿no? Luego primero estaban las de carrete que tú ibas pasando la foto una a una, pero luego aparecieron unas que tenían un motorcito que tú disparabas y él solo le daba la vuelta y pasaba al siguiente fotograma del carrete. Y de ahí, bueno, pues ya empezaron las primeras cámaras digitales. Yo recuerdo las primeras cámaras digitales que eran con un disquete, de eso que muchos ni siquiera conocerán. Yo las usaba, yo las usé. Con la disquete. Y para mí eso era una locura, era como que, como brujería, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, pues conforme fue avanzando la tecnología fui adquiriendo lo que, dentro de lo que podía permitirme. Comprarme siempre una camarita primero compacta, luego ya con el tiempo me compré mi primera Reflex, una Nikon D60, ¿cuál es de qué era? Pero siempre he tenido la cámara, una cámara siempre ha estado cerca de mí, siempre he estado haciendo siempre un montón de fotos, un montón de fotos. Y el vídeo, pues ya te digo, el vídeo, bueno, pues tenía la de mi padre, luego me compré una Handicam, que eso era una pesadilla porque no se podía configurar absolutamente nada hasta que pude comprarme. Eso ya ha sido una cámara, una camarita de estas ya más en condiciones. Pero siempre, siempre, siempre ha estado por ahí. Yo digo, yo siempre he sido, he tenido uno como una necesidad de expresarme de forma artística y siempre, siempre he estado ahí rondando la cabeza el dedicarme a eso. Aparte que es una cosa que como que llama mucho la atención, ¿no? Es como a todo el mundo le hace gracia el poder ganarte la vida, pues no, haciendo fotos, haciendo vídeos, haciendo algo así, es como muy atractivo, llama mucho la atención. Bueno, en la bio leí que te graduaste de una carrera de tecnología, pero siempre has perseguido tu parte artística. ¿Cuándo decides lanzarte al mundo de la fotografía? Más o menos cuántos años tenías y... ¿Qué fue lo que empezaste primero a fotografiar ya a modo fotógrafo pro? Vale. ¿En qué te especializaste? Pues mira, fue con unos 30 años, me parece que fue. Que yo por aquel entonces estaba en compañía de danza urbana. Yo estuve 6 años en compañía de danza urbana. Y, bueno, pues era como que trabajaba a cambio de esas clases que yo recibía. Entonces, bueno, pues hacía el diseño de los logos, hacía los montajes de sonido que se utilizaban para los shows, para los espectáculos, para las competiciones. Y una de las cosas que hacía eran las fotos a los componentes de esas compañías de danza urbana y ahí empecé, pues eso, ¿no? Ya como a... Era como una especie de intercambio, pero bueno, era un trabajo. Ya no era por afición. Y hacía fotos a bailarines. Y dentro del mundo de la danza, bueno, los bailarines, aparte de fotos, porque necesitan fotos para casting y necesitan fotos para sus perfiles, para promocionarse. También necesitan vídeos. Necesitan vídeos siempre, siempre vídeos de sus coreografías, de sus bailes. Y ahí también empecé a trabajar ya cobrando, haciendo vídeos. Y ahí es muy buen nicho también. Ahora es muy buen nicho. En aquel entonces no, porque los bailarines gastan mucho dinero en clases, en formación, en vestuario, en viaje y demás, en campeonato, que también tienen que pagar su inscripción y demás. Y por aquel entonces no podían permitirse el pagar un vídeo profesional de alguna coreografía suya o de algún trabajo suyo, lo que fuera iría así. Y es muy buen nicho. Para el que le interese es muy buen nicho la danza. Eso, es importante para todos los que están escuchando, si deciden que te encanta hacer la fotografía de danza, pues Sergio recomienda que hay buen dinero allí, de por medio. Ahora, ¿sabes que la recompensa llega con trabajo duro? Y bueno, eso se sabe desde que, porque desde tus orígenes te has ganado el pan a punta de trabajo. ¿Alguna vez dudaste de tus habilidades o talentos? Así como que, ay, ya no quiero seguir en esto, porque tenemos días. Sí, pero no si alguna vez lo plantees, que me lo sigo planteando. O sea, es que no es sencillo. O sea, la vida no es sencilla ya de por sí. Y por la mentalidad que tiene la gente de querer las cosas gratis o de querer... Es que no sé si decía aprovecharse de los demás, pero la gente... Estamos acostumbrados a tener las cosas gratis desde hace mucho tiempo, además. O sea, tú quieres una película y no pagas, porque al final te coges y te la descargas. ¿Quieres música? Te la descargas. ¿Quieres cualquier cosa? Te lo descargas. Y desde que, ¿sabes? La época aquella de la piratería, que todo el mundo estaba... O sea, nos hemos acostumbrado a que, ¿por qué voy a pagar por esto si lo puedo tener gratis? Y tenemos como una mentalidad de no valorar el trabajo de los demás. A nadie se le ocurriría, lo de siempre, a nadie se le ocurriría ir a un restaurante de decirle que te pongan de comer gratis, ¿sabes? O regatearle el precio. Pero en esto, como todo el mundo tiene una... Hoy día no. O sea, antiguamente no. Antiguamente el que tenía una cámara era porque tenía dinero para pagársela y no todo el mundo podía permitirse tener una cámara. Ni de foto ni de vídeo. Y muchísimo menos de vídeo. La de foto todavía. Pero de vídeo, de vídeo te hacía... O sea, las personas que podían permitirse para un vídeo eran los que podían permitirse anunciarse en televisión, que es carísimo. Y venía un equipo profesional con cámaras enormes a grabarte tu vídeo, tu anuncio. Pero de que todo el mundo tiene acceso a esto, a una camarita esta, que todo el mundo puede hacer un vídeo con esto, es como que se ha perdido el valor. Es algo que puedo hacer yo mismo. Entonces, la gente no le da valor en este sector audiovisual, no le da valor a este trabajo. Y es muy complicado, es muy complicado porque tienes que hacerte valer y tienes que aprender a decidir desde el principio que no. O sea, tú como que quieres que te trabaje gratis o como que quieres que te rebaje el precio, ¿sabes? El valor de mi trabajo lo pongo yo. O sea, a ti te va a dar un beneficio ese trabajo. O sea, ¿por qué tengo yo que perder dinero para que ganes tú? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es una cosa que constantemente te ronda por ahí por la cabeza de decir que no sé, a no ser que cambie esto de alguna forma, está muy complicado, está muy complicada la cosa. Pero hay que ponernos todos como firmes y es lo que tratamos de reforzar acá en el podcast de cómo se ha prostituido el oficio de la fotografía con el uso del teléfono y con que, bueno, tengo un amigo que también hace fotos y que, bueno, cualquiera que tenga una cámara la pone en modo automático y ya con eso se cree fotógrafo. O sea, tampoco es así. Y desde que empiezan, tienen que ser muy conscientes, la gente que está empezando tiene que ser muy conscientes de que es tirarse piedra sobre su propio tejado. Porque si empiezas así, cuando quieras realmente ganarte la vida de eso, lo vas a tener muy complicado. Lo vas a tener muy complicado. Sí, y la otra cosa es que por querer ganarte el cliente empiezas a bajar los precios y con eso no estamos logrando nada. O sea, no estás logrando tú ni tampoco estás ayudando a los demás. O sea, la cuestión es no bajar para ganarte el cliente, es subirla y subirnos todos de categoría y, ¿sabes? Darle más valor a la profesión. Claro, eso es hacerle entender al cliente que tú le estás proporcionando un servicio que le va a dar un retorno. Y si no le da, pues es un riesgo que tiene que correr porque es un negocio. O sea, tú cuando montas un negocio no te asegura nadie que te va a funcionar o que te va a ir bien siempre. Por ahora, lo que tú inviertas en crear un contenido, en crear un anuncio y a lo mejor no te funciona, pero no porque no funciona el anuncio, sino porque, no sé, tu negocio está mal planteado o simplemente no acaba de funcionar, pero que tienes que arriesgar. O sea, tú no puedes tener un negocio y ganas siempre y ganas siempre y ganas siempre y que pierdas... O sea, gana tú para que pierdas a los demás porque en realidad cuando te hacen a ti y baja precio, el que estás perdiendo dinero eres tú. El pretendo de ganar dinero, pero a tu costa y que pierdas tu dinero. O sea, hay que educar de alguna forma también al cliente y hacerle entender eso, que pone en valor el servicio que tú le estás dando. Es lo que te digo, que a nadie se le ocurriría ir a ningún sitio a comprar un mueble, a un restaurante, a un hotel, a nadie se le ocurriría decirle oye, déjamelo más barato, dame de comer una marisca, pero solo tengo 20 euros. Mira que esto vale 200, no, porque yo solo tengo 20. Hay gente, hay gente que es así. Y bueno, yo digo que el cliente cuando empieza con esto a pedir rebaja, eso ya para mí es un red flag y es un cliente constructivo. Claro, claro, es un problema. Exacto, el cliente perfecto es el cliente que no te regatea, el cliente que no te pide descuento, el cliente que te paga y que no se atrasa al momento de cuando tú le envías la factura. Ese es el cliente perfecto, no X o tal marca, no. Para mí el cliente perfecto, primero, el que te deja trabajar con tu propio estilo, segundo, el que te paga y no te regatea y es puntual, ya está. Totalmente, si es que eso, Jessica, es que tú le das un precio, si no le gusta el precio o no le convence o no le dice, bueno, pues que busco otra persona, pero ¿por qué te tiene ya ponerte en esa situación incómoda, de intentar a ver si le puedo sacar dinero? Porque la mentalidad es esa, a ver si se lo puedo sacar más barato, a ver si le puedo rascar dinero por algún sitio. O sincerarte con el cliente y le dices, mira, ¿cuál es tu presupuesto? Y bueno, como a veces yo hago, a veces el cliente quiere hacer fotos conmigo, pero de repente no puede costear lo que yo le cobro y yo le pregunto, ok, a ver, dime, ¿cuánto es tu presupuesto? Y en base a tu presupuesto, entonces trabajamos algo que te convenga a ti y que yo también, o sea, le pueda sacar ganancias, porque de repente me dice son 500 euros lo que tengo y bueno, bueno, por 500 euros no te puedo sacar las 40 fotos que tú quieres. Pero te saco 20 o te saco 10. O te saco 10, exacto, ¿me entiendes? Es entender eso, tú quieres algo, tú como cliente quieres algo, yo te lo puedo proporcionar, ¿vale? Pues es lo que tú dices, ¿cuánto tienes de presupuesto? ¿Cuánto te puedes permitir tú? Invertir, invertir en lo que tú necesitas. Porque muchas veces te preguntan, ¿no? Yo qué sé, ¿y con qué cámara grabas? Pues no sé, ¿con qué cámara quieres que grabe? ¿Quieres que grabe con una Red? ¿O quieres que grabe con una Epic? ¿O quieres que grabe con una Arri? Porque, o sea, en función del presupuesto que tú tengas, yo alquilo una cámara, ¿sabes? Y no hay problema. ¿Qué quieres? ¿Que te grabe con, no lo sé, la mejor cámara del mercado? ¿Tienes presupuesto para pagarlo? Porque yo no tengo problema, el alquilo. Y tú, ¿y cómo lo vas a pagar tú? Yo la alquilo y es la que utilizo. O da igual, o no sé, ¿qué quieres grabar en un barco? ¿Te lo puedes permitir? Pues no hay problema. O sea, si es que es eso, ¿qué presupuesto tienes? Es que la gente está muy mal acostumbrada a ir. ¿Qué presupuesto tienes? Y en función de eso, yo adapto mi servicio a tu presupuesto. Yo tu trabajo te lo puedo hacer. Sí, es un poco... Siempre partiendo del mínimo, ¿no? Sí, sí. Es la flexibilización también con el cliente, que no es bajar tus precios, pero es buscar como que un punto medio, tanto para ti como para el cliente. Y que luego si no es un problema, Jessica, porque si acepta, o sea, el cliente no entiende. Tú, una vez que acepta el acuerdo, ¿no? De decir, yo necesito esto y me lo vas a hacer por tanto, una vez que acepta, ya le tienes que dar ese servicio. Y es lo que tú dices. Luego son clientes que dan muchos problemas, que son muy... Te ponen muchas trabas y exigen mucho. Porque tiene que exigir, porque es que está en su derecho. O sea, yo te contrato para algo y yo quiero que me des por lo que te he contratado. Es que hay un perfil, Sergio. Hay un perfil de ese tipo de clientes y nos hemos dado cuenta algunos fotógrafos cuando estamos en conversación, que el cliente que te pide rebaja o el que tú flexibilizas tu precio y bueno, le dices, ok, te voy a hacer entonces las 10 fotos por 500 euros. Vamos a decir así, por un ejemplo. Sí. Ese es el cliente más fastidioso, más exigente, como que si te estuviese pagando 5 mil. Totalmente. Es horrible. No, no, no. O sea, el mejor es el que tú dices, el que no pregunta y ya está. O sea, cuánto... Es que es sentido común. Es que lo que te digo es que tú no vas a un sitio y preguntas el precio de... Yo qué sé, en un restaurante para un restaurante y tú no se te ocurre intentar que te rebajen el precio. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Me lo puedo permitir? Sí, pues lo pago. No, pues me voy a otro sitio. Ya está. Si es que no tiene más. Es que debería ser así de sencillo. Sí, respeto por el arte, respeto por el trabajo de los demás. Total. Seguro que a él no se le ocurre tampoco que... O sea, en su servicio seguro que... Como que se ofende ese mismo cliente si alguien intenta regatearle, ¿no? Como decirle... Déjamelo más barato. Independientemente de lo que haga, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, ya te digo, aceptando ese tipo de clientes. Pero eso es lo primero que siempre... Además que eso lo dice todo el mundo. Lo primero siempre es aprender a decir que no. Que te va a ahorrar mucho quebraderos de cabeza, ¿sabes? Sí, sí. Es más que son más ganancias. Una vez que aceptas, una vez que aceptas ya... Y lo peor de todo es que no puedes rebajar la calidad de tus servicios. Porque habla de ti, ¿sabes? Da igual que el cliente te haya pagado 100 euros, que te haya pagado... Aunque el precio sea mucho mayor. Da igual, si tú has aceptado. Ahí ya luego está detrás de lo que hagas, está tu nombre y está tu reputación como profesional. Sí. O sea, que le vas a tener que dar el mismo servicio que si te hubiese pagado lo que realmente vale. Eso. Eso. Importante. Importantísimo esto. Ahora, si una persona está interesada en entrar en el mundo de la fotografía o del video, ¿qué recomiendas? O sea, por ejemplo, yo tengo tiempo haciendo fotografía. Tengo que entrar a video porque, bueno, los restaurantes y los clientes están pidiendo contenido para redes sociales y etcétera. Ok, una persona que de repente no tiene experiencia en fotografía, ¿le recomiendas que salte primero a video? Da igual. O que mejor se aprenda los fundamentos con una cámara fotográfica. ¿Cuál es tu recomendación? Aprender va a tener que aprender, da igual que sea fotografía o video, va a tener que aprender el manejo de la cámara porque al fin y al cabo, o sea, dudo que si alguien va a empezar con una cámara a hacer video, empiece con una cámara de cine, por decirlo de alguna forma. Va a tener que empezar con una camarita de esta, que tiene más que suficiente, pero va a tener que aprender igualmente cómo funciona. Entonces, si tienes que aprender algo y tienes dudas, si empieza con la fotografía o con el video, los parámetros y lo que es la técnica es más o menos igual, empieza por lo que más cómodo te vaya a sentir, lo que más te llame la atención. Porque antiguamente empezaba con los... Bueno, ¿cuánta gente nos habrá dejado la fotografía cuando hablábamos de las cámaras reflex, que no eran las digitales o las sin espejo de ahora? Porque querían hacer una foto, tiraba la foto, salía completamente negro y decía, pero esto qué, o completamente qué más, y decía, ¿esto qué? Y tiró otra foto y otra vez completamente negra o subexpuesta o sobreexpuesta. Y era como que esto no es para mí, lo dejo. ¿Cuánta gente nos habrá dejado la fotografía? Y a lo mejor habríamos tenido, ¿sabes? Es un fotógrafo increíble. Con el video no es tanto así, porque tú estás viendo directamente lo que estás grabando ya directamente. O en fotos, si tienes una mirrorless, pues lo mismo. Es como hacer una foto con un móvil. Pero si no tienes claro con qué empezar, lo que más te llame la atención. Lo que más te llame la atención, porque técnicamente vas a tener que aprender básicamente lo mismo. Y por lo menos que sea algo lo que más te guste, lo que más te guste a ti. El video, yo siempre, muchas veces me preguntan, ¿tú qué prefieres, la foto o el video? Pues no sé, porque hay veces que disfruto más con la foto, hay veces que disfruto más... Yo creo que va en función, ya digo, a mí lo que me gusta es crear, va en función de lo que esté creando. Si estoy creando, a lo mejor, pues no lo sé, tengo que hacer un video más corporativo, que de artístico tiene poco, pues igual no me llama la atención. Pero a lo mejor estoy haciendo un video para un bailarín, y disfruto como un niño chico. Disfruto como un niño chico. Y lo mismo con una sesión de foto, ¿no? Cuando a lo mejor está haciendo una foto de, pues yo no lo sé, ¿sabes? A un cepillo de dientes y dices, pues vale. Pero a lo mejor está haciendo una foto de, no sé, una marca de moda en una sesión, en la playa, en un acantilado de no sé qué y te explota la cabeza. Sí. Por eso, tío, lo que más te llame la atención, si tienes que empezar desde cero, por lo menos que sea algo que tú creas que no te va a desmotivar, que es todo lo contrario, que vas a estar ahí, ah, qué guay, qué guay, qué guay, lo que estoy haciendo, qué guay, cómo mola esto, cómo me gusta. Ya. Bueno, siempre hay preguntas y me mandan DMs por el Instagram, como que, ¿cuál es la mejor cámara? ¿Cuál es la mejor lente? Y yo, mira, o sea, la que puedas costear, la que sepas manejar, la que te puedas permitir, la que le puedas sacar ganancias, ¿sabes? Pero en este caso de la videografía y de la fotografía para principiantes, ¿qué recomiendas a los pasos de bebés? O sea, vamos a baby steps, así como que, ¿qué recomiendas para comenzar en videografía? ¿Qué equipos recomendarías como pequeña inversión para comenzar? Si es esto lo que te gusta, si va a ser solamente un hobby ocasional y que más adelante vas evolucionando y bueno, ya vas escalando y te vas comprando, ¿sabes? ¿Algo más pro para comenzar? O sea, antes de eso, la mejor cámara siempre es la que tú tienes. La que tienes, esa es la mejor, porque como no tienes otra, pues con eso es lo que te vas a tener que apañar y con eso es lo que vas a tener que trabajar. Claro, olvídate de ¡ay, ay, qué cámara y cámara! Para empezar, pues para empezar tanto en fotografía como en vídeo, o sea, si no te quieres meter mucha inversión porque no es un mundo barato. A ver, muchas veces decimos es que la fotografía y el vídeo no es barato. O sea, montar un restaurante o un barecillo son muchos miles de miles de miles de euros, ¿sabes? Una cámara de foto que te cuesta 4.000, 5.000, 6.000 euros y ya dices ¡ah, qué locura! Sí, pero si quieres montar, ya te digo, una panadería quizás soltáis dinero. Entonces, si quieres empezar y no quieres invertir mucho dinero, hoy día, por suerte, hoy día, la cámara más barata que vayas a encontrar en el mercado te va a servir. Da igual. Si es para fotografía no hace falta ni que sea una con objetivos intercambiables. con una compacta, hay cámaras compactas que tienen las mismas, lo importante, lo que sí que te recomiendo es que tenga funciones manuales, de control manual, que tú puedas ponerla en modo manual. Sí. Muchas cámaras compactas tienen, no son las típicas que tienen los modos estos de deporte, de naturaleza, que tengas modo manual para tú ir aprendiendo los parámetros que vas a necesitar para hacer fotografía. Pero yo digo, para empezar, pues es que no hace falta que tengo una compacta. Es que digo una compacta, o sea, aunque esté mal decirlo, con un móvil. Si es que, hola, el último iPhone, la versión del último iPhone en modo cine, a mí me dieron ganas de, yo cuando lo vi, lo que hacía eso, me dieron ganas de tirar mi cámara, pero literalmente de hacer y decir ¿qué hago yo con esto en las manos? O sea, si es para aprender, si es para empezar, para ver si te gusta, cualquier cámara, la más barata que tú te puedas permitir, ya te digo, no hace falta ni que sea objetivo intercambiable ni nada. La más barata que te puedas permitir para hacer fotos o para hacer vídeos y si es con ese objetivo intercambiable, mejor, ¿no? Pero dentro de lo que te puedas permitir, lo más barato que encuentres, si es que, si es para probar, si es para probar. Con eso seguramente no vas a hacer trabajo remunerado, pues si es para probar lo más barato que encuentres, lo más... Sí, como para hacer portafolio. Claro, lo más así que... Pero si es que muchas veces pensamos, necesito la última cámara que acaba de salir al mercado, pero que estamos, es que nos volvemos locos de verdad con la tecnología muchas veces. Pero las fotos que se llevan haciendo a lo largo de la historia con cámaras que cualquier móvil le da 20.000 vueltas a las cámaras que habían antes, y tú realmente necesitas la última cámara del mercado. Estamos locos. Con cualquier cámara te sirve para hacerte lo que tú dices en un portafolio que a lo mejor no tiene 800.000 megapíceses de resolución. Pues sí que es simple. La mayoría de veces la vas a ver en una pantalla de un teléfono móvil. O sea, no la vas a imprimir para cubrir la fachada de un edificio que están reformando. Es que es una locura. O sea, se nos va de las manos, Jessica. Ok. Entonces dices, una camarita bien básica, no importa si es o no no es con objetivos intercambiables, pero está esto de estos Gimbal. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y bueno, si recomiendas que es algo útil para comprar cuando estás empezando o más adelante. Cuando estás empezando, cuando estás empezando, lo que necesitas es hacerte a la cámara y acostumbrarte. O sea, va muy bien. Es una herramienta que el Gimbal es esto para que, si me imagino que todo el mundo se habrá ya hoy día lo que es un Gimbal, hace unos cuantos años, tampoco hacen tanto, no todo el mundo tenía un Gimbal porque no costaba lo que cuestan hoy día. Pero al principio, al principio lo importante es que tú te acostumbres a hacerte a la cámara y acostumbrarte a grabar con la cámara. O sea, mejor aprende sin facilidades, por decirlo de alguna forma, y luego compra accesorios que te faciliten el trabajo. esto, esto es una locura, esto es una maravilla. Yo hace... Esta vida. Sí, esto cuando fue por 2014 o cosas así, que fue cuando empezó ya a salir al mercado Gimbal, que decía asequible, pero asequible no porque 1300 euros no se podía gastar cualquiera en un cacharro de esto. Y había mucha diferencia cuando yo invertí en uno y había mucha diferencia porque pues tenía antiguamente lo que había eran los flycams, los steadicams, los contrapesos debajo y a ver, no tiene absolutamente nada que ver. Esto era como un salto que solo se veía en el cine o en la tele o en anuncios o lo que sea. Entonces, tener una herramienta así, pues claro, todo el mundo quería poder acceder a tener vídeos con esa estabilización, que no temblase porque esto de aquí lo estabilizador de contrapeso son una pesadilla. Y cuando vas caminando que quieres ir a hacer un acercamiento y todo esto. Exactamente. Y los recursos que te daba esto a la hora de grabar, pero claro, lo digo, no es como hoy día que hoy día por 300 euros tiene uno. Hoy día sí que merece la pena comprarse uno de estos. Invertir si puedes, te lo puedes permitir, es una maravilla, es una maravilla. Esto no hace milagros tampoco, también hay que aprender a moverte con esto. Sí, sí, sí. Que cuando andas tienes que andar de una cierta manera y hacerlo moviendo de una cierta manera porque no dejan de ser motores y tienen micro vibraciones y eso se transmite luego a la imagen. Claro. Pero si te lo puedes permitir hoy día, que es tan tan barato, pero es que ni te lo pienses, ni te lo pienses. Bueno, yo te cuento que me compré el para el móvil, el DJI OM5. Y va súper bien también. Y estoy así como que alucinando. Es que es una pasada. No he hecho tantas cosas, pero yo dije ya, me lo compré con la intención de poder hacer mis detrás de cámaras. Y entonces tener como que una mejor estabilización y unos acercamientos como que más sutiles. Más suave, los movimientos son súper suaves. Eso, eso. Y que la aplicación, el gimbal tiene una aplicación para el móvil donde te sugiere ciertos movimientos y te enseña cómo tienes que moverte, lo que acabas de decir en este momento. O sea, te dice, tienes que moverte de aquí para allá para poder lograr esta toma. O sea, como que hacia adentro, hacia afuera, de los lados. Es una maravilla. Yo estoy enamorada. Claro, no dejas de ser una herramienta y tienes que aprender cómo funciona la herramienta y los movimientos que se pueden hacer en la herramienta. Tienes que aprender los movimientos que se hacen que son los que se hacen también en el cine. Tienes que aprender movimientos de cámara, de vídeo. O sea, no es lo mismo hacer. La foto es más estática, con mucho hace un barrio, pero tienes que aprender los movimientos que se hacen con esto. Pero también te digo una cosa, así como digo que merece la pena porque hoy día es muy barato y antiguamente te lo tenías que pensar para gastarte tanto bien en una cosa de estas. Pero también sin volverte loco. O sea, que te lo puedas permitir no quiere decir que a lo mejor lo vayas a necesitar. Si haces entrevistas y tienes la cámara planta en un trípode ¿para qué quieres esto? Exacto. Si estás haciendo una boda, pues si estás haciendo una boda yo te quiero decir que piénsatelo porque vas a tener que andar mucho, vas a tener que correr mucho y a ver, te va a venir muy bien ese tipo de herramientas. La herramienta compra e invierte si realmente lo vas a necesitar. Si no lo necesitas por tenerlo, ¿para qué? Para tenerlo ahí guardado en un cajón o en un mueble. Exactamente. Si le vas a sacar partidos, sí. O sea, la gente tiene que sobre todo los que están empezando que cuando están empezando es como que necesito esto, lo necesito. Necesito esto, necesito aquello, necesito aquello. ¿A qué le hace esto con tal cosa? Yo necesito lo mismo que tiene aquella persona que es la que a mí me gusta cómo hace las fotos o los vídeos, lo que sea. Olvídate de todo eso. Olvídate de todo eso porque a lo mejor tú te vas a dedicar a un tipo de fotografía o a hacer un tipo de vídeo que no vas a necesitar eso y estás gastando dinero para... Estás gastando dinero para... Necesitas aprender. Una cosa es necesitar, otra cosa es querer en este caso. Necesitas aprender y quieres de repente ese equipo para poder, ¿sabes? Exacto. Dominar esa técnica que hace ese fotógrafo o ese videógrafo. Exactamente. actualmente y en cuanto a tu trabajo porque Sergio tiene muchísimos recursos en su canal de YouTube, también tiene una página, bueno, su feed de Instagram preciosísimo, tiene tanto fotografía de portrait, ahorita estás haciendo bastante editorial, pero tus clientes actualmente te están buscando más por fotografía o por vídeo. Pues mira, es que diría que 50-50 pero el vídeo cada vez tiene más y más y más, bueno, desde hace mucho tiempo ya, tiene cada vez más peso porque es que el que no lo quiera ver va a tener si se dedica a esto va a tener un problema porque está todo orientado al consumo de vídeo. La fotografía estática no se va a perder pero por el estilo de vida que tenemos ahora mismo de consumismo que lo queremos todo instantáneo ya que lo queremos que parece mentira que no seamos capaces de retener la atención ni tres segundos en una imagen y así, 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 otra, 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 cuando hablamos de publicidad ya, o sea, de de empresas o de profesionales que necesitan un trabajo para publicitarse o para lo que sea, no te puedes permitir que alguien haga así porque tiene una imagen fija ahí de una foto con un texto que ni siquiera se va a entretener en leer por ejemplo un anuncio en Instagram en los ads de Instagram o de Facebook o donde sea, que la gente está constantemente haciendo así tú no puedes arriesgarte a generar un contenido y pagar un contenido para que alguien que es así es que no hemos acostumbrado a eso a estar así y tienes tres segundos para llamar la atención de alguien y o la imagen es muy impactante o nadie se va a parar y va a decir ¡ay! ¡uy! ¿y esto qué? ¡ah! publicidad fuera porque nadie quiere alguien cuando entra en Instagram hay que tener una cosa más o menos clara cada plataforma se utiliza por una cosa y en Instagram cuando alguien entra en Instagram no entra para que le vendan nada cuando alguien entra en Instagram entra para entretenerse entonces el contenido que hay que generar hay que hacerlo de forma que se mezcle de forma orgánica con el contenido porque nadie a la que alguien detesta que es publicidad fuera fuera y la imagen fija o sea no sé que se mezcle de forma orgánica con el propio contenido nadie se va a parar y a la que detectan ya te digo que es publicidad fuera la forma de llamar la atención un vídeo el vídeo el vídeo tiene movimiento el vídeo tiene ritmo puedes ponerle música entonces todo desde hace ya mucho tiempo se está orientando al vídeo y el que no esté metiendo ya la cabeza ahí o el pie ahí en el mundo del vídeo está perdiendo muchas 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 oportunidades porque la gente antiguamente vídeos y bueno pues vídeos las bodas no lo típico foto y vídeo pero lo que son clientes o ya te digo de lo que sea clientes o profesionales vídeo 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 lo que piden es vídeo y vídeo y quieren vídeo vídeo y vídeo sí sobre todo también el contenido educativo las recetas todo todo y todo tiene que ser rápido dinámico interesante porque si no bueno y ya hace como dos años alguien me decía no recuerdo quién el futuro está en el vídeo o sea yo estaba súper emocionada así como que mi fotografía gastronómica y tal entonces cuando esa persona me decía no el futuro va para el vídeo se me quedó ahí se me quedó ahí no se va a perder la fotografía no no se va a perder nunca siempre se van a necesitar fotografía pero bueno pues es que es eso todo va orientado al vídeo el vídeo es mucho más dinámico es mucho más tiene mucho más muchas más posibilidades que la fotografía la fotografía al fin y al cabo es una imagen fija impactante y cuánto tiempo vas a estar parado mirando una fotografía eso es rapidito y si no te llama la atención pues pasas a la siguiente si no te llama la atención fuera pero un vídeo un vídeo que en los tres primeros segundos te muestre algo que te intrigue sabes que te llame la atención y te digas uy esto que es esto que es espérate y ahí ya lo tienes enganchado ya lo tienes enganchado tiene muchas más posibilidades ahora algunos fotógrafos experimentados dudan a sumarse a las plataformas como youtube tiktok cuál ha sido tu experiencia yo mira curiosamente yo le siempre he recomendado a todo el que me he cruzado y fuese profesional de lo que fuese fotógrafo o incluso de cualquier otra profesión que se crease un canal de youtube desde hace pero muchísimos años muchísimos años o sea tienes algo que enseñar o se te da bien algo hazte un canal de youtube hazte un canal de youtube hazte un canal de youtube y todo el mundo me pregunta y tú que recomiendas tanto porque no te lo hacen no es que a mí me da vergüenza ponerme delante de la cámara es que yo no a mí me da cosas y ¿qué les recomiendo? que se animen que se animen que se animen y se metan ahí y se adentren ahí y que luego no les gusta pues bueno pues mira el tiempo que han invertido ahí perder seguro que no lo han perdido porque seguro que es algo sagrado de experiencia y de aprendizaje pero que se metan ahí que no les dé vergüenza nada ni les dé apuro o reparo meterse en algo así depende de la red social también que tú te sientas cómodo por ejemplo yo en tiktok no me siento cómodo yo en tiktok empecé subiendo vídeos cantando y tocando la guitarra que yo antiguamente hace un tiempo también componía pero vi que que esa plataforma a mí no me llama la atención o por lo menos ahora mismo no me llama la atención sí no no tiene no 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 es una plataforma que bueno es muy de como de entretenimiento por lo menos ahora mismo y el entretenimiento aparte que hay ahora mismo en esa plataforma no va conmigo ese tipo de entretenimiento es como de mucha broma de hacer mucha tontería mucho meme mucho a pesar de que ya se está bueno Shopify me parece que fue la que llegó a un acuerdo con tiktok para empezar a meter ahí publicidad y que se pueda empezar a comprar a través de tiktok pero que ahora mismo esa plataforma a mí no me llama la atención Instagram es una plataforma que también o sea yo lo utilizo como herramienta yo no estoy en Instagram consumiendo mi tiempo lo utilizo como herramienta yo publico y no publico ni me exijo publicar cada día porque eso no tiene ningún tipo de sentido ni ni estoy dándole vuelta ni me obsesiono con con si lo ven más gente o ha dejado de verlo más gente o o si el alcance o si es que no tiene ningún sentido eso y hay una cosa que mucha gente se obsesiona con con eso y mucha gente hace como de de guruno y es como que quieres que que tu Instagram crezca quieres hacer tienes que hacer esto como que tienes que hacer esto o sea a ti te ha funcionado lo que tú estás explicando pero o sea el algoritmo de Instagram solo funciona solo sabe cómo funciona la gente que ha diseñado el algoritmo y es muy arriesgado y muy peligroso eh al mismo tiempo como decirle a la gente lo que tiene que hacer para que funcione eh obtenga más alcance o tenga más visualizaciones o crezcan en suscriptores porque es que no hay manera de saberlo para saber eso tendrían que haber la única forma de 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 saber ese tipo de cosas es a través de las estadísticas y de hacer muchas pruebas y mucho A-B testing ¿no? de ir haciendo muchas pruebas ¿cómo cómo vas a decir como si fuese una verdad absoluta que para tener no sé cuántos seguidores o para tener más alcance tienes que subir ahora contenido de vídeo o tienes que subir una foto todos los días o no tiene ningún sentido o sea esa persona se ha dedicado acaso a hacer es que es muy relativo todo el tío a esa persona le habrá funcionado porque tiene cierto número de seguidores publica un contenido muy concreto y a lo mejor lo ha publicado en una hora y un día en el que a él o a ella le ha funcionado pero segurísimo estoy segurísimo que esa persona no ha hecho siete cuentas distintas todas con el mismo número de seguidores o unas con más seguidores otras con menos y ha publicado un día sí un día no pues en esta cuesta publico solo una vez a la semana y en esta publico a tal hora y ha hecho un estudio ¿vale? para sacar una estadística y decir vale pues mira de todo este tiempo que llevo haciendo este estudio con distintas cuentas haciendo pruebas en distintos días distintas horas lo que extraigo de toda esta información de toda esta información es que esto funciona mejor que esto ¿sabes? eso no lo hace nadie eso no lo hace nadie la gente a lo mejor detecta un patrón y dice pues se están subiendo muchos vídeos pues lo que funciona ahora es el vídeo tienes que hacer vídeos porque en Instagram ahora lo único que hay son vídeos de hecho ahora Instagram está haciendo cambios y te va a permitir gracias a Dios ahora ya publicar fotos en 16.9 y los Reels me parece también que van a ocupar toda la pantalla ya no van a ocupar solo una parte de la pantalla cuando estás pasando por el feed pero que es lo que digo que es muy peligroso esta gente que dice como si supiesen lo que tienes que hacer realmente lo que funciona realmente lo que funciona sabe cómo funciona el algoritmo el que lo ha diseñado y nadie más y nadie más lo demás son cosas que tú has detectado y que crees que funciona o que a ti te han funcionado pero ya está pero no es una verdad absoluta y que a todo el mundo le va a funcionar porque luego la gente lo intenta y es como que a mí no me funciona no me funciona y lo intento y no me funciona no me funciona no me funciona yo no me presiono la verdad yo antes tenía como que la presión creativa de poder tener un contenido fresco todo el tiempo pero después dije no ahorita estoy en modo reserva primero porque mi estudio está ahorita en remodelación segundo me voy de vacaciones y tercero porque estoy en modo reserva de energía porque dije mi energía las voy a concentrar cuando tengo clientes entonces yo sé lo que tengo que hacer yo sé no tengo que demostrarle nada a nadie y ya está o sea no tengo competencias más que conmigo misma y bueno si me apetece hacer una foto pues la hago y si no quiero no hago nada y ya está concentro mis energías en otros proyectos porque bastante ocupados que estamos y como decía Kimberly Spinelli en la primera temporada el fotógrafo que está todo el tiempo publicando y publicando y publicando en Instagram es ese fotógrafo que no tiene trabajo y aparte mira tú has dicho una palabra clave la creatividad o sea alguien que tiene que se ve obligado a publicar algo todos los días o sea estás matando tu creatividad o sea la creatividad viene cuando viene y te inspira cuando te inspira no es una como te digo no funciona de esa forma de decir yo todos los días tengo que hacer una obra maestra para publicar en Instagram o tengo que hacer algo para publicar en Instagram porque es que no funciona así la creatividad no funciona así y los artistas somos creativos o sea nos mataría el tener que obligarnos mentalmente estar obsesionado por obligación tener que publicar algo todos los días yo publico cuando tengo algo publicado cuando me apetece que hay veces que ni siquiera me apetece y tengo 800.000 fotos ahí para publicar y digo pero para qué si es que no me da por eso digo que yo Instagram lo utilizo como herramienta de ahí no vienen todos tus clientes entonces yo por ejemplo yo no digo que todos mis clientes vienen de Instagram vienen de Google o sea cuando tienes un buen SEO en tu página web y todo eso ya está y a mí mis clientes me consiguen tanto de boca a boca como por Google no por Instagram y muchos de mis clientes no me siguen por Instagram o sea para que tú veas cómo es la cosa claro si es que es eso en Instagram lo único que aparece gente que quiere cosas gratis anoche mismo me llega un mensaje de una persona que está por Brasil por el Reino Unido y por no sé dónde un chaval y es que directamente es como que hola me encanta tu contenido colaboramos digo colaboramos voy a investigar quién es esta persona no me sigue no le ha dado like a ninguna de mis fotos digo si te gusta mi contenido o sea aquí hay algo ya que no me cuadra o sea es gente que quiere algo y se lo puse así tal cual digo bueno muchas gracias digo pero dices que me gusta te gusta mi contenido pero ni me sigue ni veo ningún like en ninguna sola foto mía y le dije eso que yo no trabajo gratis que lo intente con otra persona que lo digo hay gente que solo quiere eso ni se molesta o sea busca un fotógrafo un fotógrafo en Barcelona tú mismo pon y copia copio pega ¿sabes? copy paste y copy paste y empiezan a mandar y el que cuela pues cuela ahí lo único que te va a encontrar es eso hay gente que que quiere algo gratis de ti y ya está claro ahora hablemos en cuanto a equipos nuevamente porque ahí tienes todo tu escenario con todas tus cositas o parte de tus cositas ok ¿cuáles equipos has usado en los últimos meses que digas uy esto me sorprendió me encantó este lo recomiendo o sea es una cosa que que no sé cómo pude vivir sin sin esto mira muy sencillo ninguna ninguna o sea no es lo que te digo no tú tienes que saber hacer al fin y al cabo son herramientas que te pueden ayudar más o menos en tu trabajo te pueden facilitar tu trabajo pero lo único que necesitas realmente es una cámara y un objetivo y se acabó y ya está no necesitas más lo demás te proporciona pues eso facilidades para hacerlo y en los últimos meses si te digo la verdad no ha habido nada que haya bueno cuando vi el iphone 12 ya te digo el 13 el último ya no me acuerdo ni cuál el modo cine eso ahí sí que cuando fue en enero me parece que fue ahí sí que me dieron ganas de decir qué estoy haciendo qué estoy haciendo con mi vida o sea qué estoy cargando con no sé cuántos kilos de peso gastándome no sé cuánto dinero y qué estoy haciendo con mi vida yo cuando vi cómo grababa eso eso sí que me sorprendió pero de equipo si al fin y al cabo no han inventado ahora mismo nuevo como para decir esto es una locura ok ahora y qué le dirías a esos fotógrafos experimentados que dudan en pasarse al video porque tenemos uno de los recientes videos de Sergio en su canal en su canal de YouTube él habla de por qué deberías pasarte video qué le recomiendas a esos fotógrafos experimentados que todavía tienen esa duda así como que que no duden que no duden que seguro que también dudaron cuando empezaron con la fotografía y ahora si son experimentados pues seguramente se estarán ganando la vida de la fotografía que hay mucho negocio dentro del mundo del video que no es solo bodas, bautizos y comuniones que hay mucho 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 negocio porque desde hace mucho tiempo antes los comerciales los anuncios la publicidad porque al fin y al cabo tú cuando haces un video para un cliente le estás haciendo publicidad le estás haciendo un anuncio antes solo lo podían hacer los estudios grandes que tenían muchísimo dinero muchísimos recursos y hoy en día con una cámara con cualquier cámara que grabe video y un objetivo ya puedes empezar a trabajar cobrando porque es lo que te digo a lo mejor tu cliente a lo mejor no va a ser Nike o Coca-Cola o Reebok o Adidas a lo mejor ya te digo puede empezar haciéndole un video a la panadería de tu barrio o al gimnasio de tu barrio o a algún cliente pequeñito y para eso ni necesitas la mejor cámara del mundo ni el mejor objetivo del mundo ni una lente anamórfica ni estabilizadores ni nada porque las necesidades de ese cliente las puedes cubrir perfectamente con un equipo súper básico súper básico y al principio a ver ya te digo trabajo hay trabajo hay y oportunidades hay también tienes que saber hacer un buen trabajo no te conformes tampoco con bueno pues que eso también pasa en las fotografías tengo una cámara hago fotos y ya ya soy buen fotógrafo ya estoy haciendo un buen trabajo de eso nada igual que en la fotografía tuve fotografías y fotografías que dices pues vale pues igual tendrías que trabajar un poquito más pero al fin y al cabo como a ver es délica ello pero al fin y al cabo lo importante es que al cliente le sirva y si el cliente no tiene educación visual o gusto visual por lo que tú le estás entregando pues lo mismo le sirve una foto que hagas de cualquier manera o una foto que esté súper trabajada y súper bien compuesta y súper bien iluminada si el cliente le sirve pues ya te digo no tiene tampoco como te digo intenta hacer un buen trabajo claro porque vas a poner tu cara eso intenta trabajar bien y da igual te digo si quiere empezar con el vídeo no no empieza con el vídeo o sea si tiene dudas empieza con el vídeo porque si no va a empezar a pasar años y cada vez va a haber más competencia o fotógrafo le dan una pata a una piedra y salen 800.000 fotógrafos en vídeo salen pero no salen tanto entonces cuanto más tarde en entrar ahí pues más gente va a tener como competencia pero sí a un buen trabajo y a un trabajo con buen gusto a un trabajo delicado a un trabajo fino sí edúcate mira libros películas vea museos entrena el ojo entrena también la creatividad todo esto claro no solo le des al botoncito de grabar y ya o sea aprende movimientos de cámara aprende hace un buen storytelling aprende pues eso ponle un poquito de cariño ponle un poquito de mimo a lo que estás haciendo pero sin ninguna duda empieza con el vídeo pero ya va tarde ya va tarde y no se necesita yo te digo sí Jessica no se necesita tampoco ya te digo ni el equipo más caro ni los accesorios más caros que haya en el mercado ni nada con una cámara si mira es lo que te decía en el vídeo ese que tú haces referencia yo esta cámara me la compré en 2014 que fue la cámara que tuvo el premio a la mejor cámara del año 2014 y hasta hace hasta primero de este año yo he estado trabajando y cobrando para clientes trabajando con esta cámara una cámara de 2014 y me he comprado una cámara de 2018 que es lo que te digo si es que nos pensamos que necesitamos la última cámara del mercado o lo último que acaba de salir y eso no es así si es que tú ya te digo a no ser que trabajes para grandes 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 marcas pero dudo de que de que alguien que nos esté viendo esté trabajando pues ya te digo para marcas como Nike o Adidas o cosas así ¿no? para la mayoría de cosas o sea con una cámara vale más la pena invertir en una cámara de hace unos cuantos años que comprarte la última que acaba de salir porque si es que al final el contenido lo vamos a ver en una pantallita de móvil o sea nadie va a publicar tu el trabajo que en el cine no va a haber ni en el cine ni en la tele o sea ya para empezar porque el cliente debería poder permitirse pagar tiempo de emisión en una emisora en una cadena y eso es carísimo el tiempo de emisión es carísimo entonces ¿dónde lo van a ver? o lo van a ver en su página web lo van a ver en sus redes sociales o lo van a ver como mucho en Instagram Instagram Ads o YouTube Ads o Facebook Ads o ya está así es que no tiene ningún sentido ¿sabes? es que necesito la última cámara que acaba de salir que graba en 8K no, infórmate porque es lo que te digo o sea la resolución en vídeo por lo menos lo único que te sirve es para poder luego reescalar sin perder calidad pero ya pero como mucho con una cámara que grabe en Full HD en 1080 tiene de sobra de sobra pero empieza ya empieza ya porque estás perdiendo muchas, muchas, muchas oportunidades excelente consejo ahora Sergio para cerrar si no fueras fotógrafo o videógrafo ¿a qué te dedicarías? si no estuvieses en esto a ver ya te digo a mí me gusta mucho mucho el crear cosas y por ejemplo ya te digo dibujé y hice ilustración durante mucho tiempo luego me dediqué a hacer maquetas de música y me presenté a concursos e incluso gané algún concurso de jóvenes talentos y demás y la música me encanta pero por ejemplo hay una cosa también que me llamó mucho la atención que es la construcción a mí me encanta el interiorismo y la construcción a mí me encantaría poder hacer mi propia casa no lo sé la danza también me llamó muchísimo la atención durante durante muchos años y he estado muchísimos años trabajando en en la tecnología pero reparando o sea reparando yo he estado muchísimos años reparando teléfonos móviles muchísimos años muchísimos años pero es una cosa que por ejemplo a eso no me gustaría dedicarme porque lo típico que ibas porque tenías que ir y ya estabas pensando en ahora tengo que ir allí a trabajar y durante las 8 horas estabas pensando me quiero ir ya de aquí y cuando te ibas es cuando te ponías a hacer ya todas tus cosas de lo que te gusta ¿a qué me dedicarías? pues no lo sé si te digo la verdad no tengo ni idea ¿a qué me gustaría? algo relacionado con el arte segurísimo seguro que sí seguro que sí ahora Sergio antes de cerrar esto por favor recuérdanos tus redes sociales donde te podemos encontrar en Instagram me podéis encontrar que me imagino que pondréis por ahí algún enlace si voy a colocar todos los enlaces en YouTube en el canal de YouTube donde enseño fotografía exactamente y bueno muchísimas gracias Sergio por aceptar esta invitación y que nos contaras un poco sobre tu experiencia de cómo pasarnos a video nosotros los fotógrafos estamos todos ahí como que un pasito para adelante un pasito para atrás pero ni para atrás para adelante siempre pasito para adelante siempre realmente bueno muchísimas gracias a todos los que pudieron escuchar y ver este nuevo episodio y bueno muchísimas gracias Gisela hasta el próximo chao Gisela 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 Gracias por ver el video.